Por otro lado, el Atlético Onubense sumó su primer punto en la categoría, empate a cero en un encuentro muy disputado entre el filial del Cádiz y los de Juanma Rodríguez, que sirve de muy poco para los capitalinos. Tras dos jornadas disputadas, el Atlético Onubense se ubica como decimosexto.